A través de un video, bajo una temática tétrica y sanguinaria, la plataforma Netflix estrenó el primer avance de la segunda temporada de la serie animada de vampiros, Castlevania. El primer tráiler de la nueva temporada muestra destrucción, salvajismo y mucha sangre, además de presentar a la alianza entre Trevor, la maga Silpa Belnades y el hijo de Drácula. La segunda temporada de Castlevania, dirigida por Sam Deept y escrita producida por Warner Ellis, llegará a Netflix el próximo 26 de octubre. Imagine it. A world without humans. Under endless night. My God. Dracula has to be destroyed. We can't fail. Para Noticier.mx, Coral Cárdenas. Expl discharge. Juli. Bus. uto. atif. osoøre. производbbe.